...plan de excelencia turística que también nos vino a presentar el consejero y tengo que agradecerle que todas las iniciativas que tomábamos las apoyó y gracias a aquello, comillas, ya tuvo, subió un escalón en lo que se dice dentro del turismo, conseguimos la iluminación de los edificios, la señalética ahora no recuerdo, pero todos los grandes beneficios que tuvo la villa que la transformamos turísticamente y recuerdo también que la consolidamos como un destino cultural a través de conciertos, de espectáculos gracias a ello empezaron nuestros caprichos musicales y fue aquí donde dimos a conocer al gran Ara Malikian que ahora es todo un fenómeno dentro del panorama musical de la música clásica estos planes, como digo, aquel fue el primer plan que nos ayudó mucho pero este nos va a ayudar mucho más ha sido dura la competición porque como decía el consejero hubo unos 15 planes y hubo que escoger a los mejores y por ello tengo que felicitar al equipo que trabajó en ello dirigido por nuestro concejal de turismo Pedro Velarde con nuestra oficial de turismo Natalia, con ADL y con el asesor Luis gracias a ellos que trabajaron detenidamente con mucho empeño para sacar este plan adelante y que luego nos le eligieran como uno de los siete planes de nuestra comunidad bueno, con este plan lo que vamos a conseguir es consolidar la imagen de comillas como un referente del patrimonio cultural en el norte de España gracias a ese patrimonio modernista que tenemos que nos hace únicos en todo el norte pero no debemos olvidar también que tenemos un entorno natural maravilloso y con ello también tendremos actuaciones en el frente litoral de la costa sin olvidar los núcleos rurales que normalmente en todas las actividades turísticas que hemos hecho lo hemos tenido olvidado y no va a ser así en este momento por otro lado estamos en una era que la digitalización es lo que más importancia tiene entonces otro de los puntos, otro de los pilares será la transformación digital esa transformación digital permitirá que la nueva oficina de turismo que se va a hacer a lo largo de este año tenga toda una digitalización en profundidad también esta digitalización nos permitirá poner nuevas webcams en lugares distintos de comillas permitirá también la ruta modernista que sea digitalizada para que sea comillas un museo al aire libre y también habrá lugares donde se podrán hacer selfies y demás es decir, toda la digitalización está muy estudiada porque no debemos olvidar que el turismo que viene y los visitantes vienen muy preparados y tenemos que darle respuesta no nos podemos quedar atrás con las nuevas tecnologías y bueno, seguramente que me dejaré algún punto más de decir pero para ello van a estar aquí tanto el concejal como el asesor que explicará detalladamente todas las actividades todas las actuaciones que se harán en este plan por tanto, yo simplemente tengo que dar agradecimientos como dije antes al concejal por su trabajo y por supuesto a nuestro consejero Francisco Javier López Marcano que nos ha apoyado sabemos que gracias a su apoyo podemos disfrutar y vamos a tener durante creo que son tres anualidades, cuatro años para este nuevo plan de sostenibilidad que pondrá, comillas, un mejor puesto del que tiene lógicamente porque nosotros tenemos una marca pero nos ayudará a estar con los tiempos muchas gracias y doy la palabra al consejero como en esta semana pocas cosas escapan al enorme atractivo del turismo prácticamente todo es turismo tengo que hacer referencias ineludibles a lo que ha sucedido en las mísperas en estos días estos días precedentes sin ir más lejos cuando presentaba el stand y todo lo que va a acontecer en torno al stand en el turno de preguntas uno de vosotros uno de los periodistas me preguntaba que dos o tres momentos de las treinta actividades de Fitur de los mil metros cuadrados de stand de tantas presencias de tanta conjunción de voluntades señalarías pues rápidamente dije uno de ellos de manera inequívoca la presentación el jueves de los planes de sostenibilidad turística que es un acontecimiento fundamental no exento de uno de los ejes dicho está es el de la competitividad el cuarto no exento de competencia de competitividad entre muchos ayuntamientos y uno de los mejores regalos es observar detenidamente el mapa de nuestra tierra cántabra cosa que vamos a hacer ya hicimos el año pasado pero este con más podería con más enjudia y observar cómo está moteado salpicado de puntos que representan a nuestros catorce planes de sostenibilidad turística en destino eso es un auténtico regalo blancos, negros y amarillos esos municipios políticamente de todos los pelajes de todos los colores unos en el litoral en ese litoral costero otros en el interior otros en en la montaña y todos ellos con con criterios de de rigor de eficiencia de un trabajo muy respetuoso y muy muy bien hecho debo decir luego seguro que se repite con con más fundamento tal vez debo decir que en esa en esa convocatoria la convocatoria a la que hoy nos estamos refiriendo se presentaron una quincena de ayuntamientos ayuntamientos relevantes desde el oriente hasta hasta el occidente desde los valles del sur campo los valles los tres valles el mencionado oriente con un castor de ales ni más ni menos pero también bezana también ese paraje hermosísimo que es la desembocadura del del asón del bajo asón en la zona del puerto fluvial de limpias y es un paisaje que enamora pues los planes de sostenibilidad de esos municipios no superaron no superaron el filtro que de común acuerdo habíamos consensuado la secretaría de estado de turismo y nosotros mismos y se ha hecho todo con un rigor tan impecable que haber sido elegido es un motivo más de satisfacción y es un motivo debe serlo un motivo de reconocimiento a quienes han participado en la redacción así que me sumo Pedro, Natalia, Luis a ese trabajo muy bien reconocido muy bien posicionado muy bien calificado y muy bien hecho por las partes por las partes porque la metodología a la hora de adjudicar los planes de sostenibilidad turística es tal que primero las comunidades autónomas hacemos una propuesta que calificamos a todos aquellos proyectos que hemos recibido luego se la transferimos a la secretaría de estado de turismo ellos hacen la suya cotejamos y los que salen elegidos es porque son los los mejores eso sin duda de hecho en el año 22 ha habido dos convocatorias también en el 21 por referirme a lo más a lo más inmediato en el año 22 y a lo que nos afecta hubo dos convocatorias una ordinaria y otra extraordinaria y la convocatoria ordinaria la ganó el ayuntamiento de Racing que es un ayuntamiento que tiene su importancia y su relevancia pero que estaba también en dura competencia con los demás ayuntamientos y en esa convocatoria ordinaria el primero de de los planes data del año 20 que fue el de llevan a Peñarruña los siete municipios el segundo Alto Asón y el tercero Redocín y luego están los planes extraordinarios que son 11 que son los que nos permiten llegar a esos 14 14 municipios de mucho poderío y de mucho postín del Oriente al Occidente desde Santonia que es el más oriental no voy a mencionar quienes forman el equipo del gobierno de Santonia por no ser prolijo después de Santonia Anoja después Arnuero y después Rivontán al mar y en la parte central del litoral Santander y en la parte occidental Suances Comillas y San Vicente Torlaega el túnel de la Engaña que es un proyecto singular nuestro Saja Nansa y yo creo que he dicho más o menos los 14 no sería sorprendente que me faltara alguno total 45 millones de euros cada uno con sus rasgos pertinentes y con sus rasgos distintivos pero el de comillas tiene tantas singularidades además del ya mencionado trabajo que sería casi casi respetuoso que yo no las mencionara porque es una de nuestras marcas más universales sin duda alguna es una de nuestras marcas que ya había hecho su doctorado en turismo y lo de doctorado lo digo para que se capte mejor las dos vías de penetración para conseguir esa universalidad en las marcas una de ellas es la geográfica otra de ellas tiene mucho que ver con la con la académica y todo eso es una suma de sumandos que nos hacen universal probablemente si exceptuamos altamira si exceptuamos el santander pues comillas sea una de las marcas y no la que más más universales que tiene rasgos distintivos propios entre ellos siete bienes de interés cultural siete bienes desde Sobrellano que para mí tiene un interés especialísimo porque fue la primera decisión que tomé como consejero de cultura de esta tierra queridísima allá por el año noventa y cinco punto de partida lo llamamos aquí una exposición de muy grato de muy grato de cuervo desde Sobrellano pues hasta la cueva de la ameaza pero es una referencia universal en muchísimas en muchísimas cosas el plan es un espantarazo y es un reconocimiento añadido a todas las fortalezas turísticas que tiene vuestra villa de los de los arzobispos que es un lugar que quiero mucho y que me precio de conocer de conocer bastante y ese poderío reconocido nos posiciona con mucha más fortaleza en las concepciones turísticas que necesitamos en la actualidad que son esas concepciones turísticas cosmopolitas universales pero imbuidas de esos conceptos claves que se recogen en los ejes de los cuatro ejes del plano la transición energética la transición digital el 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 sumo respeto al control de las emisiones de vertidos cumpliendo el pacto de París cumpliendo la agenda europea los pactos del 2032 del 2050 hasta llegar a las cero emisiones la competitividad y la modernidad porque de modernidad y de posmodernidad es ocioso hablar en comillas porque si algo vertebra este plan de sostenibilidad es el modernismo y cuantos vestigios tenemos entre nosotros encantados de participar pero como no quiero ser descortés tengo que tengo que dirigir mis últimas palabras a los a los ausentes que son los representantes del del ministerio de Tur España probablemente la mejor versión de la descentralización de los fondos europeos de los fondos de resiliencia de los fondos de los fondos NERGIN sean los planes de sostenibilidad turística ejercicio donde los haya de territorialización el ministerio gestor de los fondos europeos trabaja en conjunción en comunión con las comunidades autónomas y todos llegamos a acuerdos interesantes para aquellos a quienes a quienes representamos en algunas ocasiones a las comunidades autónomas como en los planes ordinarios nos corresponde poner nuestra parte la financiación es distinta para unos y para otros por ejemplo en el caso de RIOCIN aportamos nosotros comunidades de 1.600.000 euros frente al 1.200.000 de Tur España pero en las convocatorias extraordinarias confiamos en que en los primeros meses se haga pública ya la del año presente es el ministerio el que gestor de esos fondos europeos aporta toda la cantidad y tengo que decir que el diálogo con el secretario de Estado con cesante desde hace un par de meses Fernando Vázquez fue un diálogo muy transparente muy cristalino muy beneficioso para Cantabria con él y con todos los que su equipo y que igual va a ser para seguro con la vigente secretaria de Estado que lleva en el cargo mes, mes y medio en cualquier caso resumo magnífica faena magnífico trabajo técnico el de Pedro, Natalia Luis y sus colaboradores oportunidad fundamental para ascender otro peldaño que son palabras de Pedro que yo comparto hubiera sido por valorar las cosas que yo por azares de mi vida he aprendido a valorar los sucesos en función de sus contrarios siempre siempre así suelo ver buenas noticias en donde hay solo noticias son noticias normales porque hubiera sido terrible 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 que de estas convocatorias de planes de sostenibilidad turística en destino se quedara se quedara excluida con eso así que enhorabuena por que todos lo hemos evitado y va a ser un plan con unos resultados extraordinarios porque la auténtica realidad del plan viene ahora cuando hay que gestionarlo con rigor con seriedad cumpliendo todos los plazos y estoy seguro de que eso lo vamos a hacer y que de aquí nos vamos a Fitur nos vamos ya mismo nosotros pero volveremos a hablar y volveremos a hablar de de comillas muchísimas gracias y encantado de ser útil mi equipo y yo a este lugar que tantísimo quiero bueno muchas gracias señor consejero por estas palabras y agradecerte tu presencia sobre todo sabiendo esta semana tan importante que es para el turismo con todos los compromisos que tenemos justo en Madrid en las jornadas de Fitur que empiezan esta semana poder contar con la presencia de Javier López Marcano hoy en comillas como comentaba de aquí va a salir para Madrid pues hoy es un honor y una gran alegría porque se ve todo lo que apoyas a nuestro municipio todo lo que nos ayudas en todas las áreas en concreto en esta área de turismo que es la que dirijo yo desde desde la concejalía y un poco también pues todo el apoyo que hemos recibido y felicitaciones por este plan que vamos a presentar y que bueno también aprovechando que han venido muchos vecinos y colaboradores que han estado también presentes en este proyecto pues vamos a hablar un poco en concreto de lo que es este plan que muchos a lo mejor eso dicen plan de sostenibilidad turística a que se refiere que es un plan de sostenibilidad que proyectos son los que se van a dedicar estos 3.100.000 euros que como han comentado pues son mucho dinero para desarrollar acciones muy importantes que seguro que van a servir como comentaba a la cadesa y el consejero para subir un escalón más en la excelencia turística de comillas que fue un paso que dimos ya con el plan de excelencia turística hace bastantes años que marcó un antes y después en lo que es la promoción y el posicionamiento turístico de comillas aunque ya era conocida la marca y la localidad pues gracias a este plan de turismo que tuvimos hace años pues lo puso ya en el mapa y fue un referente en el turismo de Cantabria y seguro que ahora con todas las medidas que desde Europa se están promocionando con los planes de sostenibilidad turística y el trabajo que esperamos desarrollar los próximos años desde el ayuntamiento pues consigamos avanzar y dar un paso más en aquellas eso tenemos muchos bienes de interés cultural muchos recursos turísticos muchas actividades que desarrollar pero hay que hacerlo de manera ordenada y con estrategias de futuro que seguro que sirvan un poco pues para seguir mejorando en este sentido pues voy a invitar a la alcaldesía y al consejero por si quieren ver la presentación desde las butacas de abajo que lo verán más cómodo apagaremos las luces voy a cogerme gafas porque de cerca no veo y empezamos la presentación ahora mismo un segundo y empezamos la presentación y empezamos la presentación bueno esta es la portada del plan de sostenibilidad turística que hemos puesto el nombre comillas modernismo sostenible en la España verde en los planes de sostenibilidad aquí vamos a ver un poco como está repartida la presentación nos ha comentado ya el consejero y la alcaldesa lo que son los planes de sostenibilidad turística y un poco también aquí si hay que advertir claro que los planes no podemos meter cualquier cosa en Europa son muy estrictos de como tienen que presentarse todos los proyectos entonces son estos planes de sostenibilidad están formados con cuatro ejes digo los títulos porque la información la tenéis en la pantalla que son actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenibilidad eficiencia energética transición digital y competitividad claro seguramente en comillas a lo mejor mucho estamos todos sabemos de inversiones cosas que nos gustaría hacer pero no todo entra porque tenemos que encajar proyectos dentro de estos cuatro ejes que están muy ligados con todas las estrategias que tiene Europa en cuanto a la sostenibilidad en general y por eso hemos tenido que ser bastante imaginativos y buscar cosas que tenemos en comillas y hacerlas encajar dentro de estos ejes con proyectos que pudieran ser aprobados y puntuados bien por Europa por eso hay cosas que me gustaría haber hecho no las puedes meter y otras cosas que se nos han abierto los ojos porque nos dan líneas de actuación que a lo mejor no estaban previstas en comillas pero gracias a estos planes pues los podemos llevar a cabo como en alguno de los proyectos que veremos más adelante aquí viene un poco resumen lo que serían los planes de sostenibilidad turística con los importes que se han que se han destinado comillas que como se comentó son 3.100.000 euros que se van a ejecutar en los años 23, 24 y 25 pero también es importante decir que esto no es una cosa inmediata que estemos ya este verano con parte de los proyectos desarrollados porque son unos plazos que habrá que cumplir está pendiente la firma del convenio con el ministerio y a partir de ahí en cuanto lleguen los fondos se podrán empezar a desarrollar las actividades lo que nos toca ahora es un trabajo de ir diseñando los proyectos es ir preparando todos los presupuestos mirando opciones para en el momento que empiecen a llegar las inversiones pues los tengamos el trabajo preparado para poder ejecutarlo otra cosa importante es que está financiado al 100% con los fondos de Europa que esto es cero coste para comillas entonces también eso que hay otras subvenciones que tiene que soportar el ayuntamiento en este caso el 100% de la inversión va a venir de Europa y una cosa también que hemos querido vigilar bastante es que todos los proyectos se puedan gestionar desde el ayuntamiento sabemos que en el ámbito del turismo existen sobre todo también comillas lo vemos tenemos muchos edificios monumentales que son bienes de interés cultural existen asociaciones de turismo existen agrupaciones consejerías otros ayuntamientos que se pueden juntar en proyectos pero a veces hemos visto que cuantos más tengan que decidir pues a lo mejor más se retrasa más complicada llevar los proyectos a cabo por eso todos los proyectos que hemos aquí presentado se van a dirigir y son responsabilidad del ayuntamiento por lo que la manera de gestionarlo va a ser mucho más sencillo esto no quiere decir que no hayamos contado con colaboradores turísticos o otros agentes que más adelante lo veremos porque se ha tenido en cuenta todas las necesidades de los servicios y actividades turísticas que tenemos en el municipio vamos a explicar un poco por qué hemos puesto este título comillas modernismo sostenible en la España verde vamos a ver eso distintos bloques comillas está claro porque se va a dirigir exclusivamente al municipio de comillas y el modernismo es la piedra angular que en este caso tenemos aquí la figura del capricho de Gaudí que agradezco también a su director que ha venido a la presentación porque el capricho de Gaudí para comillas pues desde el plan de excelencia ha sido el símbolo que hemos puesto nosotros como imagen de comillas comillas es el capricho de Gaudí y el capricho de Gaudí es comillas y es de los edificios más visitados a nivel turístico de Cantabria la gestión que se hace desde la dirección del capricho de Gaudí es impecable y la colaboración que hemos tenido siempre con el capricho de Gaudí pues es de agradecer porque siempre nos han apoyado unas iniciativas y nosotros nos corresponde como obligación casi total pues aprovecharnos digamos de este gran recurso turístico que tenemos con esta genial obra de Gaudí y el modernismo bueno no solo es el de Gaudí que es el mayor referente tenemos muchas más representaciones modernistas en comillas justamente este año 2023 se celebra el año Domènech que también vamos a hacer muchas actividades en torno a la figura de Domènech y Montaner que también es uno de los grandes arquitectos modernistas y todo este patrimonio pues hace posible eso que comillas destaque de manera singular en cuanto a otros destinos turísticos que tenemos en Cantabria en comillas eso aunque te expone de otras áreas la parte natural la parte de casco histórico la zona del muelle la zona marinera la zona de playa recursos naturales por la cercanía que tenemos al parque de Ollambre son muchos recursos que hay que explotar y que seguir dando valor que lo veremos en el plan pero el modernismo yo creo que nadie va a discutir que es la referencia de comillas por eso es una de las partes que también hemos incluido en el título del proyecto Sostenible esto es uno de los requisitos que nos mandan desde Europa la sostenibilidad es un poco el eje transversal en el que se van a realizar los cuatro ejes que vamos a desarrollar en todas las actuaciones que llevaremos a cabo también esto tiene que ver con todo el círculo de sostenibilidad que desde el gobierno de España se está realizando y veremos posteriormente eso que nos hemos encajado a que estos proyectos se encajen con todas las estrategias tanto a nivel nacional como europea se están llevando en todas las actuaciones y proyectos un poco aquí de eso vemos algunas veremos algunas actuaciones pues que que van a hacer eso que tengamos proyectos de sostenibilidad muy importantes en comillas que a lo mejor es lo que he comentado antes no se habían pensado hacer y es una oportunidad única para poder llevarlos a cabo y en la España Verde pues España Verde lo conocemos como todo el norte todo el norte de España y esta manera es otra forma de que comillas sea uno de los lugares representativos aquí aparecen lugares emblemáticos como puede ser Santiago o el gen de Bilbao y comillas queremos que también sea un símbolo de que se conozca a nivel de a nivel de Europa y a nivel de la España Verde pues como uno de los destinos más importantes para visitar no podemos compararnos con estas grandes ciudades por la gente que somos una población pequeña un territorio pequeño pero con una densidad de recursos turísticos que eso que sí que es envidiable porque en tan poco espacio no podemos tener tantas capacidades ni tantos recursos y actividades para desarrollar y lo que queremos es que esto nos sirva para subir el salón más que decíamos de la excelencia turística y que aunque ya comillas se conozca esto nos dé nos habrá también otras puertas tanto a nivel nacional como a Europa con los que queremos representar vamos a ver un poco los retos y la visión estratégica que entraremos más en materia con el proyecto y un poco el punto de partida ha sido analizar de dónde viene el turista de comillas con estos planos justo con los datos que la oficina de turismo nos acaba de pasar esta mañana pues vemos que comillas es un destino eminentemente nacional pero una de las cosas y peculiaridades que tiene nuestro municipio es que a lo mejor en otros sitios viene gente del País Vasco por cercanía o solo de Madrid aquí conseguimos eso que traer turismo nacional de distintas localidades si es cierto que Madrid como vemos en el mapa en el mapa sombreado puede ser de las zonas que más gente venga pero tenemos mucho turismo de Castilla y León del País Vasco y también estamos notando las últimas las últimas tendencias sabemos si por tema de a lo mejor de cuanto a la crisis del COVID que está viniendo muchísima gente ya de Antalucía incluso de Valencia entonces sabemos que conseguimos captar mucha gente de nivel nacional y esto es una oportunidad que tenemos que desarrollar porque muy pocos muy pocos destinos turísticos pueden conseguir atraer gente de tantos lugares sin contar con todo el tema extranjero que sabemos que viene Francia como país principal Alemania, Inglaterra Holanda pero bueno a una menor medida incluso también por el tema del año lebaniego que vamos a empezar ahora y el camino de Santiago que siendo comillas lugar de paso de los peregrinos también se está viendo un incremento y que seguro que se va a notar este incremento en estos próximos meses con el año jubilar nebaniego que se va a desarrollar desde la consejería de turismo este año es un gran trabajo por parte del consejero que aprovecho que está aquí para felicitarle por todo el trabajo que se está realizando en ese sentido y un poco para una vez identificados eso de donde viene el turista si hemos querido hablar y conocer un poco cuáles son las necesidades que tienen todos los agentes turísticos y que desde el municipio pues estamos viendo aprovecho para felicitar como se ha comentado a todo el equipo que hemos formado parte de la redacción de este proyecto empezando por todo el personal de la oficina de turismo la agencia de desarrollo local incluso ahora que voy a invitar uno que se vaya subiendo Luis Cubría que es un experto en turismo a nivel de Cantabria que le llamamos para poder colaborar y ayudarnos en el desarrollo de este proyecto porque yo hasta lo que sabía era de los mejores expertos en turismo de Cantabria y ha sido una suerte pues que hayamos podido disponer Estamos muy satisfechos hoy es un día muy grande para comillas en la presentación de este plan de sostenibilidad turística en destino el hecho de poder recibir del estado 3.100.000 euros es una oportunidad histórica para mejorar la imagen de nuestro municipio son pasos que vamos dando en la mejora turística de comillas el plan de sostenibilidad nos permitirá conseguir unos proyectos que por sí solos desde el ayuntamiento sería imposible debido a la cuestión económica quiero agradecer el trabajo realizado por el concejal Pedro Velarde que ha capitaneado un equipo con la oficial de la oficina de turismo Natalia Villanueva con la gente de desarrollo local Flori y con el asesor Luis ellos han estado ahí trabajando para conseguir este maravilloso plan de sostenibilidad turística en destino con la que podremos transformar y poner comillas dentro del lugar que le corresponde en los retos del siglo XXI estos proyectos van encaminados sin duda alguna basados en ese patrimonio cultural que tenemos que va a poner a comillas como referente cultural turístico en el norte de España por el gran patrimonio de modernismo que tiene único dentro del norte de España y así tampoco olvidar otros ejes fundamentales como tenemos nuestro entorno natural que también se proyectará en proyectos y actuaciones que irán como la mejora del frente natural no olvidaremos los núcleos rurales donde también se abrirán sendas para poder visitar todo este entorno natural y paisajístico que tenemos en la villa y por supuesto no olvidamos tampoco la movilidad que es un eje fundamental en estos momentos para intentar mejorar todo lo que es el tema del tráfico y reducir la huella del carbono y por supuesto la transformación digital estamos en una era que la digitalización avanza diariamente no nos podemos olvidar de esto y nuestra próxima transformación va a ser con una oficina una oficina que va a estar totalmente de turismo totalmente digitalizada y luego también tendremos un museo al aire libre por decirlo así mismo con una ruta que donde la señalética estará digitalizada y podrán todos los usuarios seguir una ruta del modernismo por comillas digitalizada también tendremos nuevas webcam y más herramientas digitales que podrá utilizar el visitante y el vecino de comillas acabamos de presentar el plan de sostenibilidad turística de comillas y yo como concejal de turismo estoy muy satisfecho con cómo ha ido la presentación porque el objetivo era dar a conocer a los vecinos y a todas las personas que habían trabajado en este plan cuáles eran un poco los fines y los proyectos que se van a desarrollar con este plan en los próximos tres años para comillas va a ser un punto de inflexión como ya supuso el plan de excelencia turística hace muchos años en el que conseguimos que la imagen de comillas tuviera mucha relevancia porque se crearon tanto la imagen turística como las rutas que actualmente siguen en vigor y han puesto a conocer tanto el patrimonio modernista como monumental de comillas y se creó un poco la imagen cultural que en los últimos años se iba desarrollando con la mejora y con la rehabilitación de todos los edificios modernistas que teníamos por eso una vez ya fijada esta parte cultural con el proyecto que justamente hemos llamado de comillas modernismo sostenible en la España verde queremos dar un paso más en la escalera de la excelencia turística de manera que podamos subir un escalón que es el que nos va a volver a posicionar en lo más alto de las estrategias turísticas de Cantabria este plan va a conseguir actuar en líneas nuevas como es la parte de sostenibilidad o zonas naturales que teníamos y consolidar la parte más monumental más monumental y cultural que teníamos en la villa son tres años de trabajo que tenemos por delante 3.100.000 euros que tenemos que ejecutar y para eso vamos a empezar a trabajar desde ya porque aunque hasta que no se firme el convenio no vamos a poder empezar a realizar estas actuaciones son muchos proyectos los que tenemos por delante y yo junto al equipo de trabajo esperamos poder desarrollarlos durante los próximos años porque sabemos que van a servir no solo para mejorar el sector turístico y todos los recursos turísticos que tenemos en la villa sino porque van también a recalar en la mejora de la calidad de vida de todos nuestros vecinos lo que queremos es que dentro de pocos años eso comillas de una imagen renovada en cuanto al turismo y podamos ofrecer los mejores servicios en cuanto a modernidad e instalaciones turísticas como es nuestro proyecto estrella del traslado de la oficina de turismo al antiguo ayuntamiento que está situado en la plaza de la constitución porque queremos que la primera imagen que se lleve el turista pues eso que es cuando acude a la oficina de turismo sea concorde con todo lo que se va a encontrar después en nuestro municipio entonces es muy importante que esta primera imagen en la oficina de turismo pues eso vean que se encuentran ante la oficina de turismo más actualizada más moderna con más recursos con mejores servicios en un enclave único que es la plaza de la constitución y que seguro que va a dar un poco pues eso la primera imagen de todo lo que se van a encontrar y esto va a servir para que la digamos la experiencia turística que tengan todos los visitantes pues este al nivel que le corresponde a nuestro municipio sin más para terminar pues eso darnos la enhorabuena por el trabajo y por esta inversión que ha conseguido comillas gracias a estos planes de Europa con el plan de sostenibilidad turística que seguro que va a marcar un antes y un después en la situación turística de nuestro municipio así que muy contento y con ganas de llevar este proyecto adelante estamos hoy conociendo el plan de sostenibilidad turística de comillas el plan que se viene a llamar Modo de Arrimo Sostenible España Verde y la verdad que nosotros desde el Capricho de Gaudí estamos muy contentos de que comillas haya sido pues ganadora de estos fondos porque al final va a repercutir en la calidad de los servicios que hacemos al visitante comillas tiene una serie de desafíos por delante que tiene que afrontar como dotar de mejores infraestructuras al visitante mejorar impulsar la digitalización que es tan importante en el usuario final que tenemos hoy y en el Capricho de Gaudí estaremos siempre ahí apoyando al ayuntamiento y esperamos formar parte importante de este gran cambio que va a sufrir la villa y habéis conocido un poco los proyectos en los que se va a andar el plan que os ha parecido en general por visión todos encajan con lo que nos parece importante digitalización transición ecológica pero obviamente los que nos parecen más interesantes son los que nos tocan de manera directa nosotros tenemos un problema grave en los accesos en la zona sur de comillas con lo cual pensamos que es muy importante que se mejore esa zona con diferentes medidas ya puede ser la petrolización ofrecer accesos alternativos o incluso redirigir las rutas de turismo por la villa es importante para que no se creen esos colapsos esos cullos de botella también es importante que se trabaje la desestabilización obviamente que es un mal que sufrimos todos la búsqueda del turismo internacional o esas acciones que buscan un turismo desestacionalizado internacional en los placeres importantes y en general todos los productos tienen buena pinta habrá que ver luego cómo se desarrollan todo lo que sea bueno para comillas va a ser bueno para nosotros nosotros tenemos siempre una visión de esto muy honesta es decir se tienen que hacer cosas que vayan bien para todos para los visitantes para los usuarios para los habitantes y eso seguramente al final va a repercutir también hay la parte que nos toca a nosotros en el capricho de Gaudí o sea que no somos muy egoístas ni buscamos que haya un plan hecho para nosotros pero nos arreglamos de que se lleve adelante el plan de sostenibilidad turística de comillas es una oportunidad verdaderamente extraordinaria para avanzar en la transformación sostenible digital y de competitividad de este municipio creemos que la oportunidad es única para que comillas se mantenga como el polo de atracción turística que es actualmente no solo en Cantabria sino en todo el norte de España es decir en la España verde gracias a este plan comillas va a conseguir renovar su imagen turística renovar su competitividad con proyectos de alcance internacional y mejorar el desempeño medioambiental y energético que es vital dado el enorme número de visitantes que recibe su casco histórico de la river no solo en mixer